Esta es la fiscal de la Nación, sinceramente, es una inepta, es una bomba atómica, inepta, perversa, mala y corrupta. Yo le voy a ver más tarde cómo se ha involucrado mucha gente y poco a poco me da menos gente, pero después de pagar suficiente dinero. Veamos lo que dice esta señora explicando en inexplicable. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, hicieron, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Nosotros hemos irradiado para que los otros cometan delitos. Este es el procurador de la Nación, el abogado del Estado, también puesto por Trujillo, en la fiscal de la Nación, para perseguirnos. Y es lo que dice este señor explicando la sentencia. La forma como se condena al presidente Rafael Correa y al señor Jorge Glass es la de autores instigadores. Estos dos personajes de lo que se conoce como una influencia cognitiva y volitiva sobre todos los demás miembros de esta red. De modo que el hecho de que los señores Correa y Glass no hayan sido las personas que directamente negociaban los sobornos o los contratos, no deja de hacerles a ellos autores del delito. O sea, yo quiero condenar al Papa Francisco y digo que él por irradiación, por íntegra, por quemadero, por flujo psíquico, perdió una red de producción de todos los metros presos. Esto es una barbaridad. Pero esto dice la sentencia. La Fiscalía General era el objetivo primordial. Moreno, para completar su obra, necesitaba una persona utilizable, porque de esta dependería concretar todo lo programado y canalizarlo en el ámbito penal. La elegida fue Diana Salazar, que en realidad fue la menor puntuada. Las pruebas de quien fue designada fiscal fueron mediocres. Su exposición recibió la calificación de 10 sobre 20. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, qué clase, la víctima tiene que versar mismo de la organización. ¿Pero por qué nos vamos a decir? Pese a esto, fue designada Fiscal General de la Nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad. En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. ¿Quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. Tradicionalmente, los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Llenaron el círculo y empezaron la persecución. Sentenciado como instigadores, tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass. Que ellos, a través de su influencia, hicieron y radiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Recibió la calificación de 10 sobre 20. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones. Y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, ¿qué clase? La víctima tiene que versar. Lo mismo de la organización. ¿Pero por qué nos vamos a decir? Pese a esto, fue designada fiscal general de la nación. La fiscal de la nación, sinceramente, es una inepta, es una bomba atómica, inepta, perversa, es mala y es corrupta. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad. En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. ¿Quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. Tradicionalmente, los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Entonces, llenaron el círculo y empezaron la persecución. Sentenciado como instigadores, tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass.